La Luz de Cristo Sara, Isabela, Juliana Recibid esta luz que simboliza la luz de Cristo A vosotros, padrinos, papás y comunidad cristiana La Iglesia nos confía a acreditar esta luz Que Sara, Isabela, Juliana Con el ejemplo y los buenos consejos De papá, de mamá, de los padrinos Y de todas las personas que estemos a su lado Puedan caminar en la vida como hijas de la luz Sin que nunca tengan que acobardarse Por su mal comportamiento Sino todo lo contrario Por su Cristo, nuestro Señor Amén Muy bien, ahora sí le damos un fuerte aplauso Seguimos a lo que es día Pedimos por nuestro Papa Por nuestro mismo Por los sacerdotes de nuestra parroquia Para que como buenos pastores Nos vienan por las escenas del amor verdadero El que nos habla Jesús en el Evangelio Padre misericordioso Escúchanos Padre misericordioso Escúchanos Por los gobernantes de las naciones Y los pueblos Para que Dios nuestro Señor Encamine con sabiduría Sus pensamientos y desacciones A buscar un mundo Donde reine la paz y justicia Padre misericordioso Escúchanos Padre misericordioso Escúchanos Por la familia Osejo Calvache Especialmente por las niñas Sara Velarcaza Y Juliana Rosas Que para que el Señor nos bendiga Y nos conceda la gracia Y la fraternidad Nos cura con su santo manto Y nos proteja de todo mal Padre misericordioso Escúchanos Padre misericordioso Escúchanos Por los niños y jóvenes Para que se esfuercen Por subir los grandes valores del Evangelio Y sean protagonistas de la paz y la justicia Padre misericordioso Escúchanos Padre misericordioso Escúchanos Por los enfermos Por los frutos de nuestra tierra Que pronto se convertirán en el cuerpo Haz que siempre nos alimentemos de ti Para que nuestras vidas se vienen de fortaleza Para dar solución a nuestras dificultades cotidianas Con sabiduría divina Bendito seas por siempre Señor Bendita sea por ti ese Señor Se ofrecemos el vino Sumo de la vida Trabajada con el esfuerzo del hombre para que en él representamos la decisión firme y generosa para trabajar con alegría, por un mundo más justo y más fraterno. Bendito seas por siempre, Señor. 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 Señor Jesús, te ofrecemos estas flores para que así como alegran los campos, alegren nuestras vidas. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Señor Jesús, te ofrecemos esta ofrenda material, todo el trabajo, como símbolo de gratitud, todas nuestras bondades. Bendice a quienes con generosidad y amor participamos en ella. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Haciendo, Señor y Dios nuestro, es la súplica que con humildad y confianza te dirigimos. Con fe, Señor, cuántas gracias necesitamos para crecer en la invitación a Jesús, María y José. afecta Señor y Dios nuestro esta ofrenda material que con felicidad y amor esta comunidad te ofrece dale salud bendice su trabajo creyendo cuando a nuestro corazón el amor que tu y yo nos enjojo el amor a mi peñar en nosotros Padre nuestro que te dejarás en el cielo santificado sea tu nombre que el abrio nosotros en su reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dábanos hoy nuestro pan de cada día te perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden solo que es esta tentación y libre a los demás bendice el Señor que esté con vosotros el Dios autor de la vida y del amor que llena el corazón de las madres de ternura por sus hijos bendiga a las mamás de Juliana y Sara Isabela para que así como le agradecen el nacimiento de sus hijas gocen con su cariño crecimiento y fortaleza digamos todos amén el Dios autor y modelo de toda paternidad bendiga también a los padres de Juliana Sara y Sara para que por medio del ejemplo de su vida las hagan de char hasta la madurez perfecta de la vida cristiana digamos todos amén el Dios que ama a todos los hombres mire con bondad a los padrinos familiares y a cuantos amigos aquí estamos reunidos para que nos preserve de todo mal y nos conceda perfecta paz díganos todos amén amén y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre amén muy bien la misa ha terminado de muchas gracias al Señor y que esta hación de gracias perdure siempre para Jesucristo nuestro Señor amén bueno muchas gracias a todos por venir muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hemos sido bendecidos porque Dios nos ha bendecido porque el Padre justo ha bautizado nuestras hijas para nosotros es una gran bendición y le pedimos y le pedimos a Dios en su infinito amor y misericordia que permita que el Padre justo nos acompañe por muchos años más y agradecimientos al Padre le les pido por favor un aplauso al Padre bien entonces los invitamos ustedes ya saben a la recepción para que por favor nos acompañen gracias buenos días yo quiero hacer un agradecimiento especial agradecerle aquí al Padre justo que ha tenido la bondad como el mismo lo comentó hace tres meses no había celebrado una misa y es un honor y un placer por lo que me dice mi hija y sé que para también haber sido bautizadas por el Señor Padre de gusto quiero felicitar a las dos niñas y darles gracias en nombre de Magali de mi hija de mío propio sé que en nombre también de Carlos que ya lo dijo Luis Carlos ahorita Marcela por la presencia de ustedes acompañarnos para nosotros también acompañar a estas niñas en este sacramento que es como la puerta de entrada al conocimiento de Cristo de Dios de la Santísima Trinidad de la Iglesia mismo entonces en nombre de las dos familias queremos agradecer a todos a la familia C o a la familia Rosas que están aquí muy amables por venir muchas gracias por acompañarnos aplausos aplausos de la Iglesia 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Es un gran honor, pues, tenerlos aquí. Hemos pasado un día muy felices y muy contentos con el bautizo de Sara y de Juliana. Pues, muchas gracias. Generalmente, en las celebraciones, al final, se acostumbra a dar unos regalos, que son los recuerdos. Nosotros sí vamos a dar unos recuerdos ahora, pero no son los mismos que siempre se dan. Aunque esta vez, para promover el descuento por el medio ambiente, hemos decidido dar como recuerdo a Sara y a Juliana un regalo que se le ha siembra a un árbol. A nombre de Sara y a nombre de Juliana se sembró un árbol. Ese árbol se sembró en la Cuenca Alta desde Bogotá, en Tuesca. Entonces, allá va a estar el árbol sembrado, y cuando lo quieran visitar, Sara, Juliana o cualquiera, puede irlo a visitar. Entonces, eh... ¿Se habla para Bajalés? Gracias. Bueno, entonces, saludos a todos. Muchas gracias y nos alegra mucho la unión familiar. Lo más importante hoy ha sido que toda la familia está junta. Estamos todos juntos y contentos para dar un mal día. y una vez les deseamos organizarnos. ¡Salud! Aplausos 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 A todos los reunidos. Es la primera vez que veo y nació de eso el interés de que allá en la fotografía, aprovechando de que la suegra, doña Amalia Calhuache, pueda tener para la posteridad de sus hijos, de sus nietos, un recuerdo de ella con todos sus hijos que están presentes, con todos los hijos que están en vida ahora. Aplausos Y me dio mucho gusto tener a don Omar también y a nosotros. Agradezco mucho don Omar. Aplausos 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 ¡Gracias!